Muy buenos días, en este momento acaba de culminar la comparecencia de José Luis Cartaya, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, recordando que es la segunda audiencia que se celebra el día de hoy, se van a extender a lo largo de la tarde de este miércoles, continuarán el día de mañana jueves y finalizarán el día viernes. Podemos mencionar a esta hora, una vez que ya ha culminado esta segunda audiencia, lo que será la participación o la comparecencia de los convocados del día de mañana, un poco para contextualizar el orden que ha sido compartido por el Tribunal Supremo de Justicia para dar contenido justamente a este ciclo de audiencias y avanzar en la investigación que adelanta una vez que fue admitido el recurso contencioso electoral interpuesto por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Para el día de mañana, jueves 8 de agosto, es la comparecencia a las 8 de la mañana de José Noriega por voluntad popular o representante de voluntad popular. Posteriormente, José Perdomo por alianza política, asamblea, renovación y esperanza. Para las 9 de la mañana está el ex candidato Daniel Ceballos a las 10, Alfonso Campos por esperanza por el cambio. A las 10 de la mañana también está convocado para el día de mañana el ex candidato Javier Bertucci. A las 11 de la mañana, Cristian Chirinos por soluciones por Venezuela. A las 12 del mediodía, el ex candidato Claudio Fermín. A las 2 de la tarde, Eri Ondoroa por alianza del lápiz, Roger González por unidad, Timoteo Zambrano por cambiemos, Leonardo Morales por avanzada progresista, Alejandra Aguilera por movimiento ecológico de Venezuela y Máximo Sánchez por fuerza vecinal. Para las 5 de la tarde está convocado el día de mañana, el ex candidato Antonio Carri. Es el cronograma de lo que será este ciclo de audiencias que está celebrando la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para dar continuidad a lo que ha sido este recurso contencioso electoral interpuesto por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Nosotros estamos a la espera de lo que de la unidad democrática, el señor José Luis Cartaya, quien acudió a esta audiencia en compañía de su representante legal y estaríamos ya dentro de pocos minutos compartiendo con ustedes lo que será el inicio de la audiencia de José Simón Calzadilla por movimiento Venezuela, recordando además que ya se celebró la audiencia de Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo. Hasta ahora de la mañana se han celebrado dos audiencias de las que están previstas, se van a estar desarrollando el día de hoy. Importante también destacar lo que ha sido este proceso solicitado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros para realizar este peritaje, esta verificación exhaustiva de lo que ha sido las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, recordando que el proceso electoral venezolano es 100% automatizado, también el voto, el escrutinio y la totalización son electrónicos. El Consejo Nacional Electoral hizo lo propio, cumpliendo sus funciones y su rol, emitió los resultados el propio 28 de julio, el mismo domingo cuando se celebró esta elección presidencial en nuestro país. Un poco para contextualizar lo que se está desarrollando en el contexto del Tribunal Supremo de Justicia. No tiene absolutamente nada que ver con los resultados que fueron emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Lo que se busca justamente es verificar la transparencia de esos resultados y de ese proceso. Nosotros vamos a retornar nuevamente este contacto con ustedes a los estudios, bien atentos para seguir compartiendo el desarrollo de estas audiencias que celebra el día de hoy la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos con ustedes. Adelante.